Voy a cantar un corrido a un callito en la llarita Hombre de gran corazón, muy bonito se la rifa Pa' que lo conozcan más, yo se los presento ahorita Le gusta ser muy alegre, rodeado de su familia No le gusta presumir de lo que tiene la vida Por las raíces que trae, son de personas muy finas Allá en Cala, Nayarit, quien disfruta de la vida Pero no falta un cabrón, que le haya tenido envidia Y por alguna razón, la pedera lo seguía De todo lo que ha logrado, se siente muy orgulloso Se la rifa muy bonito, lo que hace es muy peligroso Le gusta ganar dinero, como todos los bañosos En su linda camioneta, lo ven pasarse seguido En Lancaster, California, él tiene muchos amigos Y por donde quiera que anda, él siempre es muy conocido Reside allá en California, de los Estados Unidos Si lo quiere conocer, Hernández es su apellido Es un hombre muy formal, le dicen el comparrido No, 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 no